Sebastián, los espacios de integración con la comunidad, yo pienso que son mágicos. Se ha integrado en estos espacios, INCIVA, que es una dependencia de la gobernación del departamento del Valle del Cauca, la Cruz Roja, habitantes del sector, la Junta de Acción Comunal, ustedes, los medios de comunicación que siempre también están atentos a multiplicar este trabajo, este mensaje, y pues nada, hacer un llamado a toda la comunidad cartagüeña para que se vincule a la recuperación de nuestro ecoparque de la salud. Y lo que más me llena como de motivación y alegría, Sebastián, es que los jóvenes están participando activamente en este proceso. ARN también, que es una agencia de la Presidencia de la República, también está participando activamente en esta recuperación y pues bien, nos sentimos complacidos con todo lo que está pasando. El barrio El Samán, ¿cómo avanza? El barrio El Samán, digamos que en la parte posterior también tiene sus problemáticas, ya para ello hemos programado, a Dios gracias, un encuentro para el día 25. Desde hoy llamamos a toda la comunidad para que el día 25 a partir de las 6 de la tarde nos acompañe en el polideportivo, porque ya vamos a tener la presencia de las empresas municipales, nos va a acompañar también infraestructura, nos va a acompañar la subsecretaría del deporte y a ellos le vamos a exponer nuestras sentidas necesidades. Bueno, más que una actividad es unas jornadas que venimos haciendo ya repetitivamente y es para la recuperación, tanto social como ambiental, del ecoparque de la salud. Entonces estamos haciendo jornadas de limpieza, jornadas de siembra, estamos pintando, estamos demarcando los senderos y estamos recuperando espacios que se habían vuelto a escombreras para poderlos convertir, ya sea o en un mariposario, que es un pensado y un proyecto a futuro, o hoy se inician las huertas comunitarias acá en el ecoparque de la salud. Importante esto, Jimmy, porque esa es una de las solicitudes que aquean demasiado los habitantes del sector, pero también es importante que los mismos habitantes del sector también se involucren de lleno en esa recuperación de este entorno y este ecosistema que tiene el municipio. Sí, claro. De hecho, la comunidad ha creado un comité que se llama Volvamos al Parque, que está conformado por las Juntas de Acción Comunal de los Barrios Aleaños, el Samán, Juan XXIII, y que están de una forma u otra participando en actividades. También están generando espacios lúdicos, culturales, porque hay un lugar donde se puede aprovechar para hacer bailes, para hacer rumbaterapia, que de hecho los invito los martes a las 7, ya se están generando acá a las 7 de la mañana, y otro tipo de jornadas y actividades que todos son bienvenidos. ¿Con qué frecuencia se están haciendo estos espacios de integración? Cada ocho días, cada ocho días, en días diferentes se han venido programando estos espacios. Es importante, estamos también con la ARN, que es la Agencia de Restitución Nacional, estamos también con la Cruz Roja, que trae a los jóvenes a pagar acá su labor social. Entonces, se ha vuelto muy dinámico y es una actividad, porque hay mucha gente de Cartago que no conoce el ecoparque de la salud, entonces es una invitación también. ¡Gracias!